ya jóvenes buenas noches con todos todas parece que ya están conectados la mayoría de los alumnos entonces para indicarles que vamos a dar examen correspondiente a la unidad anterior para tener las notas no tal como le manda nuestro sílabo la próxima clase les voy a dejar un trabajo de investigación para ya tener dos notas no examen de la unidad el trabajo de investigación y luego vamos a dar una exposición si el profesor de este corte si quería salir de una duda la semana pasada nos dimos un examen o era práctica no sé a ver fíjese de qué cursos eran los cursos llevan conmigo a progresar si me equivocaba a micro economía y hoy estamos en otro curso ya todos los cursos estamos dando examen yo tengo a mi cargo siete cursos ya hemos terminado la primera unidad deben tener una nota de esa primera unidad no también un trabajo de investigación vamos a dar la próxima clase ya el transcurso de la del horario que nos corresponde entonces jóvenes aquí les presento el examen solamente les pido a ustedes con el examen anterior me han enviado como han querido como han podido enviarme su absurdo no ellos me han enviado sin nombres identificación del curso por lo menos tienen que enviar quien está enviando el correo no sea profesor aquí le envió mi mi examen atentamente tal persona no pero esta vez para no tener problemas le puse aquí en el mismo examen no nombre del curso sociedad y economía en la globalización fecha del examen 2 de julio 2020 a este correo electrónico me van a enviar hoy día el examen ya aquí tengan mucho mucha atención mira cuando ustedes van a enviar un archivo les piden no asunto del archivo asunto del correo ahí van a poner nombre de cada uno de ustedes luego el archivo que me van a enviar se van a juntar el archivo debe ser nombre del curso sociedad de economía de sociedad y economía en la globalización y luego su nombre mismo va a poner aquí para que quede en el examen no de repente se extravía por ahí por acá para saber identificar su nombre de cada uno de los alumnos ya entonces jóvenes parece que me han entendido esta parte para que no me estén llamando para preguntarme nuevamente por esta misma cosa a ver jóvenes para darles ya para subir la plataforma y empiecen dar el examen son 10 preguntas que todo lo que hemos hecho en clases no 10 preguntas alternativas léanlo bien para que no se confundan varios alumnos están confundiendo entonces jóvenes les repito ya el archivo que van a enviar en la parte donde tienen asuntos vas con el nombre del alumno nombre el archivo que me van a apuntar o sea sus exámenes que me van a enviar le ponen el nombre del curso ya hombre el curso ya está ahorita me están preguntando profesor daremos examen justamente les estoy explicando el examen no por eso hay que entrar en hora jóvenes ya les hemos esperado ocho minutos ya no entonces nuevamente les repito jóvenes robando wifi bueno jóvenes hoy es el examen de la unidad de toda la unidad que hemos venido repasando desde el mes pasado los dos meses que hemos estado ya en clase hoy día va a ser el examen la próxima clase prepárense les voy a dejar un trabajo que también lo van a desarrollar en horario de clases ya les explico nuevamente una vez más cuando me van a enviar su examen aquí lo tengo tal 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 esta le están viendo ahorita ustedes no donde dice asunto del archivo lo van a poner su nombre del alumno nombre de cada uno de ustedes nombre del archivo va a poner el nombre del curso ya otras palabras van a poner esto ya así me van a enviar ya y su nombre de cada uno no se confundan ya entonces ahorita ya les subo a la plataforma para que empiecen a dar su examen ya alguna pregunta hasta acá jóvenes alguna pregunta si profesor hasta que ya tenemos tiempo de entregarse el examen le pregunto esto porque yo tengo si profesor porque la otra vez es tener problemas como no tengo una laptop tengo solo un celular y tener que ver la forma para poder enviar y cumplir con el examen profesor le pregunto ya 5 minutos antes de las 11 de la noche ya tienen buen tiempo para que desarrollen sus exámenes 5 minutos antes de las 11 de la noche ya debe estar en mi correo persona que me envía después de esa hora y ya va a ir bajando su nota ya ya jóvenes todo está claro ¿no? para subirle a la plataforma ya para que empiecen ya una vez con el examen sí profesor listo entonces arrancamos ahí le subo a la plataforma listo 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 ¡Gracias!